No, 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 no No, 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 no Exotic No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no All we do is drive All we do is think about the feelings that we hide All we do is sit in silence waiting for a sign Sick and full of pride All we do is drive In California never felt like home to me In California never felt like home In California never felt like home to me Until I had you on the open road And I would see you like home And I would see you like home Life home Life home Life home Life home Life home Time I Life home Life home Life home Life home ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Exotic. ¡Suscríbete. 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 ¡Gracias! 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 Ruebame y verás, llévame contigo en el bar desconocido Que soy Roxanne, todo lo que tú viste buscando Soy Roxanne, tómame en tus brazos que te lleno de placer Tómame y te lleno de placer Que soy Roxanne, todo lo que tú viste buscando Soy Roxanne, tómame en tus brazos que te lleno de placer Me lleno de placer Me lleno de placer Me lleno de placer Tómame y te lleno de placer Me lleno de placer Tómame y te lleno de placer Pero todo lo que tú viste buscando Imagínate esto Cuando todo es perdido Y todo lo que nos queda en los sueños Cuando todo todo lo que nos queda en el camino Y es solo tú y yo Would you hold on Or fight for what we have Or let it go to waste Oh girl, don't run away Hold on 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 Gracias por ver el video 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 Doce Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dame un besito en la vida Óyeme bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que dices mi amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desboca Óyeme bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que dices mi amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desboca Exotic Lobo Lobo